muy buenas a todos soy el farro y quiero quiero recomendar un pedazo de disco que está a puntito de salir un disco de un pedazo de guitarrista pedro sierra su nueva producción se va a llamar el llanto de la guitarra está a puntito de salir y quiero y quiero recomendarlo porque es una producción muy muy novedosa y con su sonido de siempre que más flamenco no se puede ser así que os recomiendo a todos el disco de mi amigo y compañero pedro sierra el llanto de la guitarra así que no lo perdáis un beso y